Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin mir Adiós en el lugar que te llevaré y disfrutarás De la noche que nunca olvidamos En bailar esta noche vamos a noa, 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 noa Noa, 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 no Este es un lugar que ambiente, donde todo es diferente, donde siempre es diferente, bailarás toda la noche Esta noche sin vivo, bailarás toda la noche Quienes bailar esta noche, vamos a bailar Bastante rite Hab scientifically Bastante rite Bastante rite A arrug ul Esta noche Ar Hidden ¡Gracias! ¡Gracias!